Tengan un feliz inicio de semana. En la Estrella de Panamá compartimos los titulares para este lunes 4 de junio. Ejecutivo necesita 300 millones de dólares para tapar hueco fiscal. Querella contra el Tribunal Electoral pasa a la Procuraduría. Volcán de Fuego en Guatemala hizo erupción. Pinedo ya está en Noruega. El chorrillo tras la destrucción del cuartel. Nuevo estilo en la comida saludable. El hombre que mató a Don Quijote. Una producción que ya está en el cine. El jueves, audiencia en proceso por pérdida de equipo espía. Clásico presidente en tarde de hípica. Para más sobre estas y otras informaciones, ingrese a www.alestrella.com.pa y sigue la pista en nuestras redes sociales como Estrella Online.